Máquina, máquina, máquina Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldé al bombar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad Y me va a dejar todo el alma enferma Ay, es que debo hacerlo todo por amor Quizá esta noche sea mi noche ya Quiero sentirme vivo una vez más Este caso de realidad es debido a muerte Necesito un buen amor urgentemente Ay, quítenme esta soledad Donde esté hoy y siempre Yo te quiero conmigo Necesito cuidados Necesito de ti Si me voy No me paga Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida Con mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Mueve la máquina Querida Por cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh bella Querida Hazlo por quien más quieras tú Yo quiero verte nuevo a luz En toda mi casa Oh querida Vela a mí que estoy sufriendo Oh vela a mí que estoy muriendo En esta soledad En esta soledad Que no me sienta nada bien Oh ven Sé muy bien que a sus papás Más y más le pedirán Que me deje de querer Noche a noche rezarán Día a día le dirán Que eso que hace no está bien No, no Pero qué necesidad Para qué tanto problema No hay como la libertad De ser, de estar De ir, de amar De ser, de hablar De hablar así Sin pena Pero qué necesidad Ay, para qué tanto problema En realidad yo le quiero ver feliz Cantar, bailar, reír, soñar Sentir volar allí Máquina Hasta que te conocí, vi la vida con dolor No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí que no te debí amar Porque ahora pienso en ti, más que ayer, mucho más Hey, 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 hey Hey, 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 hey 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 Hey, 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 hey